Bueno, hijo, ya hoy llegó el día en que usted va a perder la virginidad. Ya usted tiene 40 años, párese. Pues ya es el día en que usted va a perder la virginidad, párese. Papi, no. No, no, ¿qué? Vamos, vamos, vamos. Vamos, no jodas. Vamos, pues ya es el día tuyo. Vamos, vamos. Entra ahí. Espérame, ahí ya vengo. Mira, hijo, aquí está. Toma este teléfono. Y yo tengo este y me vas contando todo lo que vas haciendo, oíste. Ya te dejo aquí. Ajá, hijo, ¿cómo vamos? Sí, papi. Bien, bien, vamos bien. Ya le quité los zapatos. Esta, hijo, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Ajá, hijo, ¿cómo vamos? Ya le quité el vestido. ¿Le quítate el vestido? Sí. Ay, hijo, lo estás logrando, lo estás logrando. La estoy pasando súper bien. Y ya le quité la pantaleta. Ajá, hijo, ¿qué le vas a hacer? Y ahora con el cauchito de la pantaleta, papi. Me voy a hacer una onda. Mira, ve. Claro, como aquí está el bobo. Claro, como aquí está el bobo que le...